¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un videomatch de Iribología Computarizada. En esta ocasión te vamos a platicar sobre aspectos estructurales en nuestro iris. Hay un signo muy específico, muy conocido, pero de pronto muy confundido, el cual le denominamos laguna. Vamos a desvelar sus misterios. Nuevamente bienvenido, como nos señalamos en la entrada de este video, vamos a platicar sobre las lagunas, las misteriosas lagunas en las cuales hay esta percepción de que puedes curar determinados signos y que cambiando los signos tú puedes no solamente mejorar el estado de salud de una persona. Un poco desafortunada esta afirmación ya que vamos a explorar nuestro iris en un formato tridimensional y vamos a sacar algunas conclusiones estructurales. Primero, los tejidos en el momento que nosotros hacemos una captura deben de estar bien iluminados, como en el caso de esta iridografía. Estamos observando, gracias a la técnica de iluminación, la colocación precisamente de estas lámparas, lo cual nos ayuda a entender la profundidad. Estas lesiones, que pueden ser variables tanto en coloración como en profundidad, pueden significar muchas cosas. La semántica puede cambiar, puede hablarse de inactividad de un tejido, puede hablarse también de un pobre abastecimiento a nivel sanguíneo y nervioso o de una condición sellada. A nivel técnico, nuestras fibras bien alineadas siempre están asociadas a un estado óptimo de abastecimiento, tanto sanguíneo como un abastecimiento a nivel nervioso. Nuestro equilibrio se logra gracias a la interpretación y al conocimiento de que cada una de estas trevéculas se encuentra perfectamente alineada. Cuando nuestros signos cambian y se logran estos espacios que pueden tener la apariencia de una gota o la apariencia ovanada, pueden estar supuestamente encapsulando determinados problemas. Aquí es muy importante entender que la debilidad de un tejido, relacionado precisamente con el abastecimiento sanguíneo y nervioso, sí está restringido y que sí se puede entender como una energía baja en dicha posición. Ahora, importante en la tipología de las lagunas. No es lo mismo encapsular una situación a tener una laguna en la cual se abren los espacios. Esa es una situación importante. Otro muy importante es, dentro de una laguna abierta se pueden trazar canales y se pueden trazar pigmentaciones al interior. Y vamos a observar precisamente estos fenómenos con la ayuda de nuestro programa. Aquí tenemos una iridografía en la que se observan precisamente dichos fenómenos estructurales y el abastecimiento al momento de realizar las preguntas específicas sobre las posiciones reflejo, el abastecimiento a nivel sanguíneo y nervioso puede llegarse a comprobar. Algo importante también es el conocimiento de nuestra técnica de iluminación, ya que cuando nosotros logramos colocar nuestro punto de iluminación en lateralidad, aún más vamos a enfatizar la profundidad de dichos signos. Es muy importante conocer que las lagunas, las lagunas pueden tener diferentes significados asociados a diferentes fenómenos dependiendo de la profundidad, la posición y también el tiempo en el que hayan estado presentes. Te invitamos a practicar iridología computarizada de manera responsable. La iridología no es simplemente un curso exprés. La iridología computarizada es una herramienta profesional. Si quieres practicar iridología profesionalmente, practica iridología computarizada con el contenido temático relacionado no solamente con iridología del siglo pasado, con modelos del siglo XX. La iridología evoluciona. Estamos ya en una época en donde las herramientas nos permiten conocer aún más sobre los fenómenos a nivel iridológico. Un abrazo, gracias y hasta la próxima.